Hola, muy buenas, soy Goose Street, bienvenido de nuevo al canal, seguimos con el serial de GTA V, con los mods, siempre aplicando el Redux para que se vea muchísimo mejor, en este caso os traigo para mi uno de los mods más brutales que he probado y que he estado viendo, que es el de Superman, el hombre de acero, el último Superman que tenemos. La verdad que el modelado no está nada mal, está bastante bien recreado y aparte tiene poderes especiales, que no solo es el personaje en sí. Lo he traído aquí a esta zona del mapa de los santos, a una zona montañosa rocosa para poder aplicarlos, enseñarlos y para que lo veáis. Luego nos vamos allí a los santos y lo probamos. En principio tiene cuatro poderes especiales a través de la vista, uno es este, vamos a quemar un poquito aquello si se puede, un poquito, un poquito. Vale, este, tenemos también este, que este es un poquito más brutal. Vale, tenemos la opción de hacerlo bien en cámara normal o en cámara lenta. Vale. Este es una especie de explosión. Luego tenemos este, que es viento. Viento. Y por último tenemos el viento helado. Vale. Más cositas, pues bueno. Más ataques especiales que tiene, por ejemplo, tenemos aquí uno de este. ¿Veis? Brutal, brutal. Y luego el clásico del despegue de Superman. Y salimos. ¿Vale? Puede volar, puede volar de esta manera, que es más tranquila, ¿no? Y luego puede hacerlo de manera supersónica. ¿Lo veis? La verdad que el mod, como digo, es una auténtica pasada. Una auténtica pasada. Es una chulada. El mod es una chulada, como digo. Mira, por ahí tenemos un avión. A ver si podemos llegar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Que podemos acercarnos bastante. Aquí lo tenemos. Wow, 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 wow. Para ver si podemos derribarlo. Cambiamos, cambiamos. El avión va abajo. Wow, 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 wow. Ya no sé ni dónde está. Es una pasada, es muy chulo, ¿eh? Vale, vamos a bajar, que hemos oído bastante. Vamos a bajar. Vale, el avión tuvo que caer por ahí, ¿eh? Pobres pasajeros, ¿eh? Superman no suele hacer eso, ¿eh? Vale, ¿qué más? Luego, el aterrizaje es una pasada. Vamos a aterrizar. Veréis qué pasada. Luego podemos coger... ¿Podemos parar coche? Parad, parad, alguno parad y lo podemos coger. Fijaros. Toma coche. Ahí lo llevas. Fijaros lo que hace con los coches. Mirad. Mirad. Fijaros lo que hace con ellos. Los desintegra prácticamente. Uh, esto puede explosionar, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver, veníos, veníos con papi, veníos con papi. Ahí lo llevas. Bueno, ¿qué más cosas puede hacer? Pues puede hacer este también, por ejemplo. Cabión de bomberos. Cabión de bomberos. Vale, vale, vale. Hay que pagar, hay que pagar. Hay que pagar este hombre. Ahí hay un poquito, un poquito de viento, un poquito de viento. Viento frío, viento frío. Ya está, ya está. Toma viento frío. ¡No! Que los coge, los los mato, ¿no? Bueno. Le hemos liado bastante, bastante, ¿eh? Vale, os quería enseñar también. Fijaros lo que hemos liado un momento. Os quería enseñar también los dos poderes que tiene. Vamos a, por ejemplo, al lado de este coche. Vamos a verlo. Uno es este. ¿Habéis visto? ¿Se puede coger? Nada, acercándoos. Fijaros lo que hace. Vale. ¿Habéis visto el coche? Oh my God. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con esto. Vale, vamos a hacerle con este también. Fijaros. Fijaros. Bueno, 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 bueno. Ahí lo llevas. Dios. ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow, wow, wow, wow! Fijaros, ¿eh? Fijaros en lo que ha quedado, ¿eh? Fijaros en lo que ha quedado. ¡Ja, ja! Vale, vale. ¡Wow! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡Vamos por el tren! ¿Lo pararemos o no lo pararemos? ¡Vamos! ¡Dios! Lo que hemos hecho con el tren. ¡Adiós, tren! ¡Adiós, tren! Vale. Lo llevamos al vagón. Nos llevamos al vagón. Porque tenemos que regalárselo a alguien. Regalárselo a este camión que va por aquí. Toma, regalito. ¡Ahí lo llevas! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, nos vamos. Nos vamos que la estamos liando demasiado, ¿eh? Vámonos a la ciudad. La ciudad que nos requiere. La ciudad de los santos nos requiere. Como os decía, el mod es una auténtica pasada. Está chulísimo. Está muy guapo, muy guapo. Se puede combinar con otros mods. Y con un mod, por ejemplo, de ladrones. O de delincuentes. Y intentar salvar a la ciudadanía. Sí, es una chulada. Bueno. Estamos en los santos ya. Vale. Vamos a hacer fechorías. Fijaros el silencio. Vale. Vamos abajo. Vale, ya ha llegado Superman. Ya estoy aquí. Vamos a ver. No hay nadie, ¿eh? No hay peatones. ¿Dónde están los peatones? Aquí, aquí, aquí. Gente, aquí, gente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Soy Superman. Sí, Superman. Así saludo yo a la gente. Madre mía. No, no, no. No os vayáis. No os vayáis. No. No te vayas. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese coche? Más gente, más gente. Quiero socializar. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí, 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 aquí. Vale, tranquilos. Tranquilos. No, no, nada. Soy completamente inofensivo. Hola, guapa. Hola, ¿qué tal? Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Toma, tomad mirada, asesina. Tomad mirada, asesina. ¡Oh! ¡Más! ¡No vas a pasar! ¡Ay, no llevas! Cámara lenta. ¡Oh! El camión de pepsi. ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero bomberos! ¡No quiero bomberos! ¡Ah, de hecho! ¿Tú dónde vas? ¿Me tiráis agua, no? Pues tomad. Tomad viento frío. ¡Ahí lleváis! ¡Ahí lleváis! ¡Uh! ¡Toma, hombre! ¡Saludo! ¡Vale, vamos a poner! ¡Ah! ¿Vienes a pegarme a mí? ¡A mí! ¡Toma! ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas! ¿Lo has entendido? Que a Soperman no puedes agredirle. ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy! ¡Me voy! Vale. Vale, y ahora la gracia tenía la policía desactivada, ¿no? Para que lo podáis ver con más tranquilidad, ¿no? Voy a activar la policía. Que va a ser más brutal todavía. Policía activada. Vale, vamos a ir en plan tranquilote, en principio. Por cierto, voy a ver si hay algún avión. A ver si hay algún avión en el aeropuerto. Aquí tenemos. Este no se puede coger, no. Esto no se puede coger. Vale, ya la policía, aunque no veáis el nivel de estrella, porque lo tengo desactivado. Pero la policía ya, por lo menos, tendré uno o dos estrellas. De vais, si me huyáis. Me huyáis. A mí, a mí el SWAT. A mí el SWAT. ¿Eh? ¿Con qué SWAT a mí, no? Vale, aquí los voy a esperar. Mira que avioncito. Dame, dame, avioncito. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? Toma, un regalito para el FBI. Dispares, no me dispares. He dicho que no me dispares. ¿Hola? Toma, una caricia. Vale, tranquilo, tranquilo Superman. Vale, yo creo que me esté empezando a aburrirme. Me voy de aquí. Me voy. Vale, ya tengo aquí el helicóptero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí se lo estamos dando un poquito, ¿eh? Lo estamos calentando un poquito al helicóptero. Toma, 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 rayo láser. Toma, toma. No me dura nada esta gente, ¿eh? No me dura nada. Toma, toma. ¿El helicóptero no? Toma, ahí lo llevas. Ha caído, ha caído, ha caído, ha caído. No sé dónde ha caído. Ah, está aquí, está aquí. ¿Dónde estás? No, ¿estás aquí? Ven, ven con mi, con papi. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, este no va a molestar mal. Lo voy a asegurar. Vale, así me gusta. Mmm, trago más pa'licea, ¿eh? Vale. ¿Quién me dispara ahora? ¿Quién me dispara? ¿Otro helicóptero? Oh, casi le he matado. No podéis conmigo, no podéis conmigo. ¡Quién me dispara ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! Vale, vamos a activar la policía Ya lo habéis visto, que es auténtico Es alucinante Es una pasada Es una auténtica pasada este mod Vamos al centro de la ciudad ¿Quién quiere un coche? ¿Quién quiere un coche? Este camión me parece que quiere un coche Toma coche Ahí lo llevas Fijaros Fijaros la parte delantera del camión Como ha quedado Vamos Bueno chicos Vamos a dejar aquí el gameplay Os lo quería enseñar La verdad que me ha parecido muy guapo Me ha gustado muchísimo Vamos a bajar un poquito que no se ve nada Bajamos Como digo, me parece una auténtica pasada Este mod está muy, 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 muy chulo Muy recomendable Lo recomiendo a todos aquellos que tengáis el GTA V Que lo estaréis Porque vais a pasar un rato Un rato muy, muy bueno Y nada chicos Lo dejamos aquí Como siempre Como he dicho al principio del capítulo Muchas gracias por estar ahí Al otro lado de la pantalla Vamos a seguir con muchos más mods de GTA V Nos vemos en el siguiente Un saludo Chao, chao Chau 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 Chau